Bienvenidos y bienvenidas a continuación una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. ¡Gracias! ...en favor de la diplomacia bolivariana y hoy se le rinde este importante homenaje póstumo en capilla ardiente. Venezuela se une al duelo que aflige a la familia del embajador de Venezuela en Cuba, abogado político, diplomático, intelectual. El doctor Ali Rodríguez Araque fallece a sus 81 años precisamente en la República de Cuba cumpliendo importantes y destacadas funciones diplomáticas. El jefe de Estado venezolano se une en esta importante ceremonia que rinde tributo y homenaje y saluda a los familiares, amigos y a las autoridades del tren ministerial que recuerdan la lucha revolucionaria. También autoridades y representantes de la República de Colombia se encuentran presentes en este importante evento. Quienes ejercieron funciones diplomáticas en la nación neogranadina también saludan al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, y recuerdan la lucha del doctor Ali Rodríguez Araque en favor de la paz, no solo de Venezuela, sino del continente latinoamericano. Inicio de la Guardia de Honor por el ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, acompañado por la ciudadana doctora Cilia Flores, primera combatiente, ciudadano Diosdado Cabello Rondón, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, ciudadano Michael Moreno, presidente del Tribunal Supremo de Justicia, ciudadano Tarek William Saab, fiscal general de la República, y ciudadano doctor Elvis Amoroso, contralor general de la República. Presentes los representantes de los poderes públicos de la República Bolivariana de Venezuela, en Capilla Ardiente, para rendir este importante homenaje a el doctor Ali Rodríguez Araque. Destacábamos que sus principios estuvieron signados por la igualdad y la reivindicación de los derechos del pueblo. Ejercía funciones como embajador de Venezuela en la República de Cuba. Realizó estudios de economía, especialmente en el área petrolera. Inicio de la Guardia de Honor. Un hombre con gran influencia política, durante el mandato del comandante Hugo Chávez Frías, participó en la política petrolera venezolana. Ejerció un importante rol dentro del Partido Socialista Unido de Venezuela, pero también se le conoció por su lucha guerrillera, conocido como el comandante Fausto. Y justamente luchaba en contra del pacto de punto fijo, del bipartidismo de la época. Es la lucha que emprendió y los antecedentes del doctor Ali Rodríguez Araque, quien además se identificó con la rebelión cívico-militar del comandante Hugo Chávez Frías, en favor del proyecto político bolivariano, que buscaba y que reivindicó la lucha del pueblo venezolano. La lucha de los humildes, la lucha del pueblo... Ha finalizado la Guardia de Honor. Quienes le conocieron, le han calificado como un hombre, con una honestidad, con una rebeldía, leal y la transparencia. Así lo califican sus familiares, amigos y dirigentes políticos del proyecto político revolucionario, que le conocieron de cerca y conocen la trayectoria del doctor Ali Rodríguez Araque. Valores, la honestidad, la lealtad y la transparencia. Así lo definen en cada testimonio, en cada mensaje de esta destacada lucha que emprendió en cada uno de los cargos que ejerció dentro de la República Bolivariana de Venezuela y el proyecto. Nació el 9 de septiembre de 1937 en el estado de Mérida, donde incursó importantes... Entrega de la réplica del sable del general en jefe Rafael Urdaneta. Sable victorioso de Carabobo y de la lealtad. En Capilla Ardiente, desde el Salón Simón Bolívar, de la sede de la Cancillería Venezolana, exalta la Capilla Ardiente, aquella que se mantiene alumbrada o rinde homenaje y tributo ante los restos mortales de una importante persona. Y de esta manera, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, los representantes de los principales poderes públicos, el tren ministerial, los familiares, amigos y compañeros de lucha, le rinden este homenaje póstumo al doctor Ali Rodríguez Araque. En las imágenes, lo que ha sido la entrega del sable victorioso de Carabobo y de la lealtad. A continuación, palabras por el ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Señores y señoras de nuestro querido maestro y hermano mayor, Ali Rodríguez Araque, su viuda, sus hijos, sus hijas, sus nietos, nietas, familiares, amigos, presentes, compañeros, miembros del alto mando militar del Estado Superior Conjunto, quienes están presentes con su uniforme de gala, trayendo el reconocimiento de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para nuestro Ali. Compañero presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, camarada Diosdado Cabello Rondón, compañero presidente del Tribunal Supremo de Justicia, doctor Michael Moreno, fiscal general de la República, presidente del Poder Ciudadano, rectoras del Consejo Nacional Electoral, Poder Electoral, Contralor General de la República, señor canciller, ministros, ministras, embajadores, queridos embajadores y embajadoras, que han venido completos con su palabra de aliento y de emoción, estamos hoy despidiendo a un venezolano especial, a un hombre que en el transcurso de su vida fue consecuente en la construcción de valores, en la demostración de un ser venezolano que nos llena de orgullo. Ali Rodríguez Araque, Ali, se convirtió en ejemplo de militante revolucionario, en ejemplo de hombre de bien, en ejemplo de hombre de compromiso y de mucha valentía desde su más temprana y tierna edad, desde sus años de estudiante de educación media, por allá por la época de Pérez Jiménez, desde sus años de estudiante de educación universitaria, desde sus años de combatiente guerrillero, siempre muy joven, Ali sonó. Se escuchó el nombre de Ali Rodríguez Araque, querida compañera Piedad Córdoba, invitada especial a estos actos de reconocimiento y despedida de nuestro compañero Ali Rodríguez Araque. El nombre de Ali siempre sonó en los campos merideños, en la ciudad de Mérida, en los Andes, luego en Caracas, luego en las montañas de Falcón, de Oriente. El nombre de Ali siempre significó el hombre dispuesto al compromiso, al combate, al riesgo. el hombre leal con la causa, el hombre inteligente, estudioso, que entregó su vida, siempre entregó su vida a la causa de la revolución venezolana. Ali Rodríguez Araque lo conocimos temprano, muchos de los que estamos aquí presentes. Tarek William Sack, en sus años mozos, como militante del partido de la revolución venezolana, PRB ruptura, el glorioso, la gloriosa PRB ruptura. Muy jóvenes nosotros, niños casi, a los 13, 12 años empezamos a militar en ruptura y en su periódico ruptura y en su revista ruptura leíamos los artículos de alguien llamado Ali Rodríguez que nos explicaba lo que era el modelo de dominación rentista petrolera que el imperialismo venezolano había impuesto en Venezuela. Quizás fue Ali uno de los primeros estudiosos y uno de los más conocedores del tema petrolero en la historia de los últimos 100 años. Por un lado tenía un fusil para combatir rebelde contra la dominación imperialista de nuestro país y por otro lado tenía una faja de libros para investigar estudiar a fondo el modelo económico el modelo de dominación rentista petrolera el entreguismo con que la burguesía entregó nuestras riquezas naturales durante 100 años para construir lo que sería el pensamiento petrolero soberano de lo que después con el comandante Hugo Chávez sería esta hermosa historia de la revolución bolivariana del siglo 21 yo recuerdo alí si me permiten lo recordaba hace poco compañero aquí mismo estamos en la plaza bolívar a 200 metros de la plaza bolívar en la llamada plaza el venezolano de esta hermosa ciudad de caracas cada vez más hermosa cada vez más brillante cada vez más linda nuestra ciudad de caracas yo recuerdo en el año 79 Tarek compañero 19 de abril de 1979 Aristóbulo Piñate tú te acuerdas estábamos juntos y estaba empezando el gobierno de Luis Herrera Campín del partido social cristiano Copay y Luis Herrera Campín inició un proceso de legalización de la izquierda revolucionaria que estaba clandestina todavía de pacificación muy justa honorable nos contaba Lee cómo fue el proceso de negociación que él dirigió a nombre del PRB ruptura pero siempre recuerdo yo muchacho abril del año 79 con apenas 16 años recuerdo en una concentración con motivo del 19 de abril de ese año de unos pocos unos cientos doscientos trescientos militantes revolucionarios de todas las organizaciones la liga socialista el CLP bandera roja PRB ruptura el MIR lo que era la sopa de letras entonces llamada así de la izquierda revolucionaria recuerdo salir de la clandestinidad y haber visto por primera vez en mi vida aquel hombre que leíamos en el periódico ruptura y que siendo miembro de la dirección nacional clandestina del PRB se presentaba ante nuestros ojos con una palabra de paz con una palabra de revolución siempre lo recuerdo muy emocionante para la juventud entonces ver a un jefe guerrillero que había puesto su pellejo en juego desde los años sesenta volver a la lucha política legal y aparecer ante la juventud entonces con su palabra como yo le decía a su viuda Miriam con una palabra que siempre caracterizó a Alí Rodríguez de aliento de orientación siempre el aliento para seguir el combate ante las dificultades que siempre existen y siempre la orientación de cómo seguirlo así lo recuerdo clarito aquel 19 de abril de 1979 en la plaza del venezolano y luego seguimos escuchando de Alí Alí cuando por motivos políticos ideológicos le tocó encabezar el proyecto tendencia revolucionaria TR no sé si hay algún militante de tendencia revolucionaria presentes aquí aquí están algunos de sus militantes una pequeña organización de cuadro muy comprometido muy bien formado y que lo daban todo por construir un nuevo movimiento revolucionario unitario lo recuerdo perfectamente hacia la construcción de un nuevo movimiento revolucionario unitario que rompiera los dogmas que rompiera los esquemas eran los años 80 y Alí Rodríguez ya no solo sonaba como nombre en Mérida en Caracas en el bachiller en Falcón en los humocaros ya el nombre de Alí Rodríguez en los 80 sonaba en Nicaragua en El Salvador en Guatemala porque Alí Rodríguez hará que se dedicó en operaciones especiales de altos riesgos pero con una gran audacia una gran inteligencia suprema inteligencia dijeran en Colombia suprema inteligencia a llevar la solidaridad logística material a los movimientos revolucionarios guerrilleros del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional del Frente Sandinista de Liberación Nacional y de la Unión Nacional Revolucionaria de Guatemala UNRG me tocó verlo a mí otra vez era el año 86 Piñate 87 en La Habana siempre enérgico moviéndose siempre con fe en los sueños a pesar de las dificultades de la desventaja de fuerza frente al enemigo en la correlación de fuerza latinoamericana y venezolana siempre hablando del futuro siempre creyendo y trabajando para el futuro concentrado en la tarea principal de entonces del movimiento revolucionario latinoamericano hacer que la revolución sandinista de Nicaragua se consolidara hacer que la revolución salvadoreña avanzara y hacer que la revolución guatemalteca se fortaleciera en la resistencia histórica frente a sus opresores era Ali en aquellos años luego Ali volvió con fuerza a la política nacional electo diputado en el año 1983 se incorporó a la lucha legislativa parlamentaria dando ejemplo fue suplente de nuestro gran camarada David Enrique Nieves Banch y luego Ali Rodríguez dentro de su pregonar de un nuevo movimiento unitario revolucionario venezolano desde tendencia revolucionaria propició un proceso de encuentro con la llamada causa R quien para entonces sin lugar a duda significaba una esperanza obrerista clasista patriótica nacionalista la causa R nunca fue una opción de izquierda ni socialista pero siempre tuvo una posición una posición de raigambre de raíz de maneiro de responder a la causa popular de los barrios de responder a la causa del movimiento obrero de luchar por un nuevo movimiento clasista sindical y Ali consideró en su momento por los avances que la causa R demostraba y la fuerza del planteamiento político que tuvo a finales de los 80 que había llegado el momento de propiciar un encuentro de las corrientes históricas de la izquierda con esos nuevos movimientos que insurgían desde el campo popular desde el campo progresista y es así como Ali se incorpora a la causa R casi paralelo casi paralelo nuestro amado comandante Hugo Chávez el capitán Chávez el mayor Chávez se movía entre cuarteles y campos construyendo lo que al final fue el proyecto nacional Simón Bolívar allí en esos avatares se conocieron como tuvimos el privilegio de conocer de primera mano Hugo Chávez y Ali Rodríguez Hugo Chávez siempre decía se lo comentaba ahorita a Diosdado cuando le reuníamos homenaje a Ali nuestro comandante Chávez siempre siempre nos comentaba con los ojos brillantes ese hombre que tú ves ahí Nicolás Ali fue el único civil que cumplió su misión el 4 de febrero de 1992 a riesgo de su propia vida llegó solito con su viejo fusil al punto de encuentro para aquella mañana insurreccional bolivariana que despertó la nueva historia de Venezuela Ali Rodríguez Araque en aquel entienzo tiempo las corrientes progresistas encabezadas por alguna gente dentro de causa R entre ellos Ali Rodríguez se encontraron con el sueño de Chávez aquel joven capitán aquel joven mayor que con su palabra con su cuerpo con su mente ya revolucionaba todos los espacios que tocaba Chávez siempre lo recordó Ali fue el más valiente Ali fue el único leal de los que se comprometieron en aquella madrugada y desde entonces los caminos de Ali y del comandante Chávez se juntaron para siempre pasaron aquellos años 92 93 y Ali Rodríguez seguió desde la causa R levantando una bandera hasta que llegó aquel año 97 en que se definieron las aguas y desde el movimiento bolivariano revolucionario 200 lanzamos el liderazgo del comandante Chávez para ocupar la candidatura presidencial de las elecciones que se anunciaban para diciembre del año 98 yo lo recuerdo clarito que dentro de la causa R de entonces tú militabas en esa causa R Aristóbulo nuestro hermano Aristóbulo Isturi surgió una corriente patriótica revolucionaria muy poderosa que dijo es el tiempo de un proyecto histórico revolucionario y quien puede encarnar ese proyecto es Hugo Chávez como líder tremendo debate se dio en la causa R cabezado por Aristóbulo Isturi nuestro maestro cabezado por nuestro compañero Alí Rodríguez entre otros por Vladimir Villega y por otros compañeros y la conclusión fue debemos dar un paso al frente y surgió la fundación de lo que fue y aún es nuestro hermano partido patria para todos el PPT fundado en el año 1997 por el mes de julio por ahí si mal no recuerdo y desde el PPT los compañeros entre ellos Alí asumieron con pasión con fuerza la candidatura del comandante Hugo Chávez comandante Hugo Chávez incorporó Alí inmediatamente en su estado mayor y lo tuvo a su lado siempre todo el tiempo apenas se ganaron las elecciones del 6 de diciembre hace 20 años vamos a conmemorar ahora 20 años de la victoria electoral de 1998 el comandante Fausto Alí Alí Rodríguez fue incorporado al gabinete del presidente electo Hugo Chávez y allí estuvo acompañándolo Alí estuvo en la en el diseño y elaboración de la estrategia exitosa de recuperación de la organización de países exportadores de petróleo tarea vital que asumió nuestro comandante Chávez apenas llegó y que demostró su justeza y su grandeza Alí luego fue postulado y electo por consenso y unanimidad de todos los países de la OPEP como secretario general de la organización de países exportadores de petróleo Naguará diría uno bien lejos ¿verdad? llegó aquel joven guerrillero secretario general de la OPEP y hoy podemos decir fue el secretario general que permitió recuperar a la OPEP en la década la primera década de este siglo 21 ha sido el mejor secretario general que la OPEP haya tenido en casi sus 60 años de historia dejó huella dejó doctrina dejó ejemplo la dejó hablar de Alí Rodríguez en los países de la OPEP es hablar de un grande de un gigante él lo sabía con su humildad yo le contaba cuando visitaba los países OPEP en esta batalla que tenemos por estabilizar el mercado por defender el derecho a un precio justo que nos ha tocado dar en el año 2015 16 ahora la estamos dando estamos dando una batalla por la defensa del OPEP por la defensa del mercado petrolero por la defensa de precios justos el precio petrolero debería estar en 100 dólares el barril es el precio justo que Venezuela reclama para el petróleo porque además el petróleo es el energético fundamental que mueve al mundo en todos los sentidos incluyendo el sentido financiero económico mientras precios bajos hayan la economía le irá mal es el concepto del propio Alí luego vinieron aquellos momentos turbulentos 2002 2001 2002 2003 el golpe de estado de abril del año 2002 el derrocamiento del comandante Chávez por 47 horas la retoma heroica que hicieron aquellos jóvenes militares junto al pueblo el 13 y 14 de abril que quedó para siempre en la historia vino la insurrección de la oligarquía petrolera el desconocimiento del gobierno por parte de la oligarquía petrolera y el sabotaje petrolero abierto público no como el que tenemos ahora que es velado es distinto el tipo de sabotaje petrolero que estamos enfrentando hoy es velado es disimulado es encubierto aquella vez fue público abierto la meritocracia oligárquica corrupta vinculado a la embajada gringa dijo paramos la industria y trancaron los oleoductos pararon los pozos petroleros venezuela pasó de dos millones y tanto de barriles diarios en cuestión de una semana a producir cero barril petrolero trancaron todos los ductos oleoductos campos petroleros refinería de verdad fue de una magnitud pocas veces vista nunca vista en venezuela y el comandante chávez entonces llamó al mejor de los suyos al más leal quien dirigió muchachos jóvenes hoy tuve un acto con muchachos de 13 14 15 años 16 años el liderazgo más joven y yo le preguntaría en cadena nacional de radio y televisión como estamos a la juventud quien dirigió la batalla histórica heroica de recuperación de la industria petrolera en venezuela y acompañó al comandante chávez en esa gran victoria un solo hombre nuestro maestro nuestro compañero alí rodríguez araque fue el comandante directo de esa batalla y de esa victoria alí fue el que recuperó la nueva PDVSA el que fundó la llamada nueva PDVSA lo demás es fábula señores embajadores para el reporte que van a hacer ahora de este acto lo demás es fábula fue alí rodríguez araque junto a la clase obrera petrolera junto a los profesionales de PDVSA quienes activaron cada pozo él me lo contó varias veces porque era una intriga que yo tenía como fue eso alí y ahora nosotros con la última vez que lo vi en La Habana siempre le preguntaba alí como hiciste tú para recuperar PDVSA para llevar la producción petrolera a 3 millones alí y él me decía tranquilo presidente organización e inversión me decía Diosdado pero como es eso alí organización e inversión organizarse bien y llevar la inversión donde tiene que ir me decía alí con aquella pausa aquella tranquilidad yo como diputado ya para la época de la asamblea nacional lo acompañé tuve cerca de él pude ver al estado mayor petrolero aquel que él dirigía en Miraflores te acuerdas de dado pude ver como día a día recuperaban un pozo un campo un oleoducto una refinería y como logró el milagro pasar enero 2003 piedad en enero del 2003 producción petrolero cero y pasar a octubre 2003 diciembre 2003 casi tres millones de barriles ¿cómo se llama eso? capacidad liderazgo convicción honestidad eficiencia de un milagro alí sí habrá que recordarlo como un presidente ejemplar de PDVSA por su honestidad por su honestidad nunca alimentó grupos mafias malandrajes ladrones que luego surgieron en PDVSA es bien conocida la historia la Fiscalía General de la República lleva adelante junto al Poder Judicial varias causas de lo que fue la podredumbre en que cayó PDVSA después que alí entregó y fue a cumplir otras tareas tristes y lamentables nuestra industria principal terminó en manos de una mafia que destrozó el trabajo que alí hizo por eso yo lo primero que hice al nombrar al mayor general quevedo presidente fue llamar alí para que se incorporara en un estado mayor cuánto nos ha ayudado en esta etapa cuánto nos ayudó alí cumplió ese milagro y luego siempre entre cualquier tarea fue llamado por el comandante Chávez luego en el año dos mil ocho nueve diez ante el sabotaje eléctrico otra vez alí permitió estabilizar el sistema eléctrico golpeado como saben ustedes aún hoy por una guerra eléctrica brutal organizada por los grupos extremistas de la derecha con el financiamiento de la oligarquía colombiana y del imperialismo y luego un tiempo también de esplendor se fundó en el año dos mil siete abril dos mil siete aquí en margarita la unión de naciones suramericanas la unión de naciones suramericanas ya había cumplido una misión como canciller de la república entre los años dos mil cinco dos mil seis su misma situación de salud su batalla por su salud lo llevaron a entregar el relevo ya encaminado a una nueva cancillería me tocó a mí estaba recordando hoy aquel muchacho diputado tirapiedra de la asamblea nacional un día me llamó el comandante chávez siete de agosto lunes ocho de la noche del año dos mil seis y me dijo nicolás me dijo varias cosas pero en resumen nicolás tenemos alí recuperándose va a necesitar tiempo para unos tratamientos y bueno he decidido que tú asumas la cancillería yo le dije comandante usted pensó bien eso lo he pensado muy bien durante varios meses me dijo habla con alí y así se lo llamé a los dos días estamos en su oficina nos reunimos largamente y luego juntos fuimos transitando esos años que me tocaron a mí casi siete años como canciller siempre que tenía una circunstancia compleja difícil una tarea difícil llamaba alí nos reuníamos comíamos juntos conversábamos y cuando fundamos la unión de naciones suramericanas comandante chávez bueno en los procesos de selección de su estructura un día me dijo qué tal si postulamos a alí como secretario general de un asuro dicho y hecho yo llamé alí alí cómo está la salud bueno aquí batallando siempre mire el comandante chávez me está diciendo para postularte como secretario general de la unión de naciones suramericanas una sur lo que diga chávez fue su respuesta y así fue lo postulamos ante los países doce gobiernos de la unión de naciones suramericanas y en una cumbre por unanimidad fue elegido alí rodríguez araque como secretario general de la unión de naciones suramericanas cargo que asumió el 11 de junio del año 2011 para mí es inolvidable el día que asumió el cargo porque fue el mismo día que el comandante chávez inscribió su candidatura y como canciller me tocó ir a bogotá en el palacio de nariño ante la presencia del presidente Juan Manuel Santo y del presidente del paraguay nuestro compañero cura fernando lugo fue juramentado alí rodríguez araque secretario general de una sur dos años estuvo allí un poco más de dos años dando cátedra era otra suramérica la suramérica de dilma en brasil la suramérica de fernando lugo en paraguay la suramérica de cristina en argentina la suramérica de rafael correa de evo morales de pepe mujica una suramérica de pie independiente combativa no dependiente de los gringos y alí dictó cátedra de lo que debe ser y va a ser más temprano que tarde un proyecto suramericano de integración de unión de desarrollo conjunto de prosperidad así lo dejó alí discutido elaborado y creo que es uno de los grandes legados que en estos años que están por venir familiares hijos hijas familiares queridos amigos de alí sin lugar a duda jorge rodríguez vicepresidente de comunicación y cultura creo que el legado que dejó en una sur alí rodríguez araque es uno de los legados más hermosos que hay que dar a conocer y reivindicar en los años que están para venir alí alí alá alí así fue así es muchas otras cosas pudiéramos recordar decir estos años estuvo al frente de nuestra embajada en Cuba recibiendo el amor del pueblo cubano de la revolución cubana cada vez que llegaba a Cuba siempre tenía su comentario su sonrisa su orientación su palabra su palabra de aliento siempre me escribía una nota impactante porque a pesar de que vivía en Cuba sabía más de Venezuela que todos nosotros estaba pendiente de su Venezuela siempre me escribía a decirme cosas recomendaciones alertas tempranas me hacía alertas estratégicas alertas tácticas alertas políticas sé de la felicidad y de la alegría que sintió con la contraofensiva que lanzamos el primero de mayo del año 2017 y me escribió una carta hermosísima que de un guardo cuando lancé la asamblea constituyente me dijo Nicolás fue una jugada maestra todo mi apoyo fue la contraofensiva que reordenó las fuerzas revolucionarias venezolanas para colocarnos en situación de ventaja y seguir dirigiendo el proceso revolucionario hacia nuevos horizontes y nuevas victorias que están por venir que están por construirse un hombre leal piedad un hombre leal Cilia Cilia fue testigo de conversaciones con él piedad me contó una última conversación hermosa que tuvo con él hace una semana hablamos piede yo hace dos semanas días antes que entrar en la gravedad donde fue hospitalizado hace tres semanas un poco más piedad se reunió con él en La Habana y sé y lo digo Alí Rodríguez no era un hombre de dobles aguas lo indignaba la traición sobre todo la que se escondía detrás de un disfraz rojo rojito lo indignaba la traición que se escondía detrás de una máscara roja rojita lo indignaba brutalmente indignaba las dobles tintas y la traición Alí y tengo que decirlo porque me siento halagado como soldado como hombre humilde como obrero que soy en mi humildad me siento y me sentí siempre muy contento no solo fue leal a la revolución bolivariana que lo fue siempre firme de una sola pieza no solo fue leal al comandante Chávez en todas las circunstancias probadas de riesgo sino también de manera expresa y amorosa fue leal a Nicolás Maduro Moro a quien consideraba un hijo de la vida y se sentía como me lo transmitía se sentía contento feliz de que nosotros los muchachos Dios dado nosotros los muchachos como él nos veía los muchachos de los 70 luego de la pérdida física del comandante Chávez tengamos las riendas de la patria en la mano estemos enfrentando al imperialismo y estemos en ventaja y ganando en medio de grandes dificultades y luchas y tengamos a nuestro pueblo amorosamente protegido fue su último testimonio quizás que recibí de él en su aliento en su orientación permanente su lealtad su lealtad hermosa si dicen amor con amor se paga lealtad con lealtad se paga y es lo que le decimos a Alí como le dije a Chávez Alí vuela tranquilo vuela alto que los hijos de Chávez seguiremos aquí de pie siendo leales a una causa a una revolución a una idea que fue la idea a la que tú le entregaste tu vida así que Alí misión cumplida aquí seguimos nosotros al frente batallando con tu ejemplo con tu símbolo y con tu verdad honor y gloria eterna a Alí Rodríguez Araque que viva la memoria de Alí Rodríguez Araque hasta la victoria siempre Alí venceremos bien han sido la intervención del presidente de la república bolivariana de Venezuela en esta importante capilla ardiente desde el salón Simón Bolívar en la sede de la cancillería venezuela ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión gracias por su atención sigamos haciendo parte de la